El último de los dibujos que voy a hacer en este pack de Samutezuka que publicó que es... Los Perdidos Perdidos The World Vamos a ver qué trampa, cómo le sale Aquí está el cuaderno, ¿está? Los Samutezuka Los World Mundos perdidos ¿Va? El último de los dibujos que voy a hacer en este pack de Samutezuka Ahí está El tributo trao Listo Misión cumplida Yeah El tributo trao Gracias por ver el video.